Baby, no creas lo que te hablan de mi These bitches only like they wanna fuck me They don't want me by your side Baby, I only want your body Baby, I just wanna fuck Y me llamas cuando tú andas drunk Te pongo en cuatro y te llevo el amor Baby, I'm a get it from the truck Amor de gaster, amor de bandido Ella quiere un malandro, no quiere un niño Que la jale del pelo y sea posesivo Lo más que me gusta es que fuma conmigo Al chile yo no sé lo que me hiciste Me encantó la forma en que tú te moviste Cuando estás mojadita te viniste Ya te conozco y no es un chiste Ya son las tres AM y tú texteándome, come by Y sabes que yo le llego, baby Por ti yo me muevo Ese culo a mí me gusta cuando rebota en el suelo I'm a get it from the bag, yo soy un loco Ya tú sabes, baby, que te gusta cuando yo te toco Con ella me quemo en el infierno No se asusten cuando tengo mi extendo Baby, no creas lo que te hablan de mí This bitch is only like they wanna fuck me Yeah They don't want me by your side Baby only want your body No se estimiden, dame tu ya Amor de gaster, amor de bandido Ella quiere un malandro, no quiere un niño Que la jale del pelo y sea posesivo Lo más que me gusta es que fuma conmigo Baby, no creas lo que te hablan Rappi, these bitches only like They wanna fuck me They don't want me by your side Baby, I only want your body No se estimidame tu body Smoke a blunt, and I meet you out You know I'm going in You know I'm going in